Si Portugal va a ver su España, ¿con quién irías? ¿Con el bicho o con Pedro Sánchez? Yo con el bicho. Mi sueño es... La narrativa perfecta. Cristiano Ronaldo gana la Eurocopa, entrena dos años en la Sala del Tiempo, y cuando sea el Mundial, gana el Mundial. Y Messi muere. Esa es la narrativa. Vale. ¿Pasará? No creo. Pero, ¿por poder? ¡Qué malo! ¡Te voy a matar! Eres un buen soñador, Max. Si habrá Diario de Dios el jueves, ¿tú qué crees? ¿Y si Messi gana la Copa América y queda segunda del Mundial que viene? Detallitos. 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 ¿Y si pasa? Aquí se dijo primero. ¡Saxofón! Puedes escuchar el saxofón. Es verdad. Hablando de Max, ¿está viendo Inazuma Eleven por primera vez? Sí, sí. Seguro que sí. Acabo de ver tu tuit del fandom futbolero y abandonarlo por el de Waterpolo. ¡Cómo eres tan elocuente! Uno, que es... La cara de la influencia. No escuché el saxofón. ¡Ya leí Blue Giant! ¡Vaya trozo de Dios! Ni siquiera han pasado diez horas. No. Sí, bueno, pueden que hayan pasado unas quince horas desde que dijiste que ibas a leer Blue Giant. No te creo ya. A estas alturas simplemente dices que te has leído cosas y nadie lo puede comprobar. Así que, vale. Heberoteca Roblox. Es que, literalmente Roblox. Si Portugal y Argentina ganan sus torneos, se enfrentan en la posible finalísima. Así que todo está hilado. Ya ves. Todo está hilado. Predicción del ganador de Money in the Bank. Pues ahora mismo no sé quiénes son... Quiénes están de memoria. No sé si el Warge ya hizo unas predicciones picantes. Chad Gable otra vez. Te imagino... Jejutsu mierda. Seguramente gane. Pero ponerlo en la portada... O sea, no es como arruinar toda la sorpresa. Jujutsu Kaisen Uso. Es que... Jejutsu Kaisen. Jejutsu Kaisen. Jejutsu Kaisen. La gente tiene fe en Gable. Dejen cocinar a Triple H. La carrera de Chad Gable está a punto de comenzar. Es que tu gusto por la ambientación del arco de Shibuya también podría ser definido como el aura del arco. Es que es muy buena, tío. Una estación de metro en Halloween. Guau, cuánta aura. ¿Viste el último del que intentó volverse jefe tribal? Del solo Shikoa pegándole a Paul. Sí, sí, sí.